Bienvenidos al décimo encuentro de aseo de Ogrimar en modo heroico contra botín de Pandaria. Para este combate dispondremos de una banda de dos tanques, dos helers y seis DPS. El combate en el botín de Pandaria heroico será muy similar al modo normal. De hecho, muy pocas cosas cambian de este combate. De igual modo, cuando comienza el encuentro, media banda irá al cuadrante Mogu y la otra al Mantide. Vamos a comenzar con los primeros cambios generales. La primera y más notable es que todas las criaturas de este evento tienen el doble de vida y quitan casi el doble de daño, teniendo el mismo tiempo para cometer los cuadrantes, cuatro minutos y medio. La segunda diferencia es que cada vez que acabemos con un ser animado, este arrojará al otro cuadrante una chispa inestable, que tras diez segundos explotará, quitando muchísimo daño a ese grupo de banda. Y la tercera y última diferencia es ya menor. La reconstrucción carmesí del golem de ánima modificado ahora hace daño si pasamos por encima. En cuanto a la forma de cometer cada cuadrante, se seguirá el mismo patrón. Primero abriremos los dos cajones Pandaren para aprovechar el indispensable beneficio que nos dejan y luego tendremos que hacer una sucesión de cajas entre las que tendremos que abrir dos cajones enormes, seis cajones resistentes y cuatro cajones ligeros. En este caso, el orden ya dependerá de cada banda y el cómo abrirlos. En el nuestro, hemos seguido este patrón. Comenzamos por el lado de Mantide. Primero, los dos cajones Pandaren, y según estén a punto de morir, abrimos el primer comandante de Mantide. Si tenemos un tanque con buen DPS, mientras los DPS acaban con él, podrá el tanque acabar con los cajones ligeros, uno cuando está a media vida y otro cuando esté a punto de morir. Antes de que muera el grande, abriremos el primer mediano y a poca vida el segundo mediano, yendo ya por el siguiente comandante. De igual forma, ahora el siguiente comandante de Mantide, a media vida uno pequeño y a punto de morir el segundo pequeño. Ya solo nos quedarán los cuatro medianos que haremos una sucesión. Cuando uno esté a poca vida, abriremos el siguiente. A todo esto, asignaremos un DPS que se ocupará siempre de la chispa inestable. El único problema que tendremos en Mantide será el de disipar el residuo de los sacerdotes de Ambar y aturdir siempre que podamos a los bombarderos y clamaguerras. En cuanto al lado mogu, seguiremos más o menos el mismo patrón que en Mantide. El problema en este cuadrante viene a la hora de lidiar con los cajones enormes y sus mogus ancestrales. Estos, como en el modo normal, harán daño de banda y aumentará un 20% su daño por cada estatua de piedra viva. Es imprescindible evitar que se acumulen más de tres o cuatro estatuas o el daño de área matará a toda la banda en ese cuadrante. No debemos olvidarnos de hacer focus a las estatuas de piedra. Por el resto, en los cajones resistentes evitaremos por encima de todo mantener al golem de ánima modificado encima de la reconstrucción carmesí, ya que se sanará un 15% por segundo, haciendo perder un tiempo necesario. En cuanto a los cajones ligeros, tendremos sobre todo cuidado con la urna funeraria y sus pequeñas chispas de vida, ya que las tendremos que esquivar por su elevado daño. Un DPS se quedará sobre todo encargado de la chispa inestable. Como en el modo normal, la misión de la banda es la de acumular 50 puntos de energía titánica antes de que el temporizador llegue a cero. Por ello, una vez acabemos con los cajones pandaren, usaremos heroísmo o ansia de sangre, ya que todo el tiempo que nos sobre se sumará cuando abramos la puerta para ir al siguiente cuadrante. Es imprescindible no perder tiempo y sobre todo estar ya abriendo la siguiente caja que toque antes de que mueran los actuales. Así ganaremos algunos segundos necesarios para no quedarnos cortos. Esperamos que os haya resultado de ayuda esta guía sobre el décimo encuentro de asedio de Orgrimmar. Y nos vemos en la siguiente guía, TOC el Sanguinario. Un saludo y suerte en esta banda.